¿Y tú qué, mamá? ¿Ya estamos otra vez? ¿Para quién es ese plato? No, a mí no me hagas esto. Papá no está. Lucía está. ¡Yo estoy! ¿Puedes ver eso, mamá? ¡Papá murió hace años! ¡Papá murió hace años! Abuela, ¿de verdad ves al abuelo? ¡Papá murió hace años! ¡Papá murió hace años! ¡Papá murió hace años! ¡Papá murió hace años! ¡Papá murió!